¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oscar! ¡A la dirección! ¡Oscar! ¿Qué caso te estás suspendiendo con una semana, señora? Oscar, no entiendo. Eras un alumno ejemplar. Ahora eres problemático, respondón, rebelde. Sacas malas calificaciones. Se sigue a partir para aprobar el año. ¿Para lo que me importa la escuela? Ya me acuerdo, ¿eh? O me voy a seguir dando su salmón. Me sorprendes, Oscar. Está bien. Espera afuera que salga tu mamá. Ella no es mi mamá. Desde que te casé con su papá, está aquí y yo ya no sé qué hacer. Te dije que te tenías esta cara de este muchachito de tu casa porque solo te vas a dar problemas, ¿eh? Ya no sé qué hacer contigo, Oscar. He sido tolerante. He soportado todos tus sueños. Sé que no ha sido fácil para ti este cambio, pero tienes que ayudarme. Tienes que aceptar que Mirna es tu mamá. Ella sí es mi mamá, entiendo. Bueno, pero ahora lo es. Tu mamá se fue y nos abandonó. Porque tú me pegabas. Bueno, sé que en alguna ocasión te hubiera pasado y te lo apretes. ¡Eres despedable! Y por eso ya que estoy se fue a nuestro lado. ¿Y sabes una cosa? Odio a esa mujer. Quiero de su esposa. Y odio a ese hijo que están esperando. Que no va a ser mi hermano. Lo odio. Mirna, tiene razón. Lo que debo hacer es meterte un montesado. Y que no salgas de allá hasta que cumplas 18 años. Dime, ¿eso es lo que quieres que haga? ¿Eso quieres? No. Pero entonces pórtate bien. Porque no me voy a sentar el corazón y te voy a dejar allá adentro hasta que cumplan 18 años. ¿Escuchaste? Ahí te voy a dejar. Gustavo, a veces el niño chiquito de esta casa y tu hijo no lo va a cargar. No lo voy a cargar porque ese niño no me cae bien. Me cae bobo. Lo odio y lo voy a matar. Lo voy a matar y lo voy a desaparecer. Sí, lo voy a desaparecer. ¿Qué dijiste, Oscar? Que no matara a tu hijo, que no lo escuchaste. Vete a tu cuarto. Quedate ahí porque tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Vete a tu cuarto. Para que no sea como ese chamaco que es grosero y malentado. Que ni siquiera saluda a tu alumno que le invita. Yo no tengo por qué saludar. Aunque usted no es mi abuela. Así que déjenme en paz. Oscar. Oscar. ¿Qué le hiciste a mi hijo, Oscar? ¿Por qué estoy ayudando, eh? ¿Qué le hiciste? Contéstame. Yo juro que yo no le hice nada. Claro que le hiciste algo porque está haciendo. No le hice nada. Oscar. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Qué le hiciste a mi hijo? Yo juro que yo no le hice nada. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Por qué tiene algo que lo muevo así? Seguro a mi disco, le hizo algo a tu hijo. Yo también le quería ir más grande. Claro que no. Vamos, los niños. Vamos, a mí. Ándale. Vamos. Camino. ¡Ee! ¡Ee! ¡Y no lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Ee! 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 ¿Qué haces? Es como reacción. Ya se tuve el día con internador. Es un seguro de que es lo mejor para mi familia y para mi hijo. Yo también soy tu hijo. Pero has cambiado tanto que te desconozco. Antes que eras mi orgullo, ahora eres mi decisión. Vergüenza. ¿Qué haces ahí, mi amor? ¿Cómo te saliste? Fue Oscar, ¿verdad? Ay, él te sacó. Ya sabía, yo te empiezo a hacer daño. Te sacó para que te me ayudes y te pegaste en la cabeza, hermano. Te voy a escuchar. ¿Qué es que haces? ¿Qué es que haces? ¿Qué es que haces? ¿Por qué te acasas en el hijo de la cuna? ¿Qué, qué haces? Él no es uno de los que ha salido al suelo. ¿No te acasas para que te caiga y se volcara? ¿Por eso no te interesa? ¡Yo no sé nada! Eres una amenaza para mi hijo. Yo no le voy a matar a mi mamá. Yo no te va a salir nunca más. Te odio. Te odio. No, mi amor, ya le pongo a lo que quieras. ¿De dónde te voy a dejar que la dos aca a mi hijo me entendiste? Yo soy tu decepción y vergüenza. Un día ya no lo queré más. Oscar. Oscarito, espérate. Ya se me ha pasado. ¿Mi hijo no está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, Oscar? Dime dónde está mi hijo. ¿Es su cura? ¿Es su cura nuestra? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No me diga. ¿Cómo que? No, no, cálmate, por favor. Tiene que haber una explicación para todo esto. Cálmate, por favor. No me pides que me salve que no estoy cuando está en la cuna. ¿Qué le propito de matar a mi hijo? Si quiere que decirme. ¡Acárrenlo! ¡Acárrenlo! ¡Que me diga dónde está mi hijo! ¡Acárrenlo! ¡Sí, pero la policía! Pero creo que sea la policía como si fuera mi hijo. Mira. ¿Qué haces aquí? Oye, sí, Israel. No vengo a verte a ti. Vengo a ver a mi hijo para hablar con él y explicarle por qué no dije. ¡Que yo voy a morir a ti! ¡La verdad es mi hijo! ¡Este es un médico! ¡Este es un hijo! ¡Este es un hombre! ¡Es una vecina, mamá! No voy a permitir que le digas afectivo a mi hijo Esto es lo que es Estoy a sentir más humilde Estamos seguros de la acusación La policía está ahí buscando Allí está, mi presupuesto está en todo el santo Ya llegó la comida Qué bien, no me hambre Policía Estás detenido, alcalde Por desaparecer a tu hermano ¿Te prohibiste? No, te juro que yo no lo hice Solo le dije a la policía, ¿dónde estaba? Acompáñanos, por favor Te lo juro, papá, no sé qué fue lo que pasó Yo no le dije nada a mi hermanito Entonces si no hiciste nada, ¿por qué corriste? ¿Por qué te escapaste por la ventana, Oscar? Porque tenía miedo Sabía que la señora mi mamá me iba a echar toda la culpa De que yo le hice algo a mi hermanito Yo soy incapaz de decirle algo a mi hermano Fíjame, papá, te lo juro Es evidente que el niño está diciendo la verdad Hay que seguir buscando Acompáñenme, señor No se las haces bien ¿Mamá? ¿Mamá? Hijo Perdóname Perdóname por haberte dejado Nunca más te vuelvo a dejar solo Yo creo que lo mejor será que te vengas a vivir conmigo A mi casa Si no quieres Eso es lo mejor Que te llevas a ser delincuente lejos de vivir No te voy a pedir que le hables así a mi hijo Irina, por favor, ya basta No te voy a pedir que le hables así a mi hijo No te voy a pedir que le hables así a mi hijo Here inside Playhouse Disney No te voy a pedir que le hables así a mi hijo No te voy a pedir que le hables así a mi hijo No te voy a pedir que le hables así a mi hijo Gracias por ver el video.